Y les informamos que desde hace más o menos dos meses hemos estado nosotros difundiendo en una nueva secuencia denominada nuestro quehacer institucional en la que nosotros visualizamos las redes sociales y captamos algunas imágenes, videos, proyecciones visuales que son de interés para todos ustedes. Porque esa es una de las formas de motivar a esas grandes unidades que vienen haciendo su trabajo a la perfección. Y en esta oportunidad, así como lo hicimos la semana pasada con la séptima brigada de infantería, hemos querido tocar el tema de la cuarta brigada de montaña con sede en Puno. ¿Y por qué? Porque acuérdense ustedes que hace justamente un año esa zona era convulsionada, esa zona era totalmente dantesca, pero gracias a ese esfuerzo que han hecho las autoridades y los militares, en este caso el ejército, la policía nacional, han juntado fuerzas. Y ahora están unidas como un solo puño por el progreso de la región de Puno. Y la prueba que les vamos a mostrar es las actividades de los tres primeros meses de la cuarta brigada de montaña, para que vean ustedes esa integración con el pueblo. Veamos la nota. Así avanzamos. Y vuestras autoridades también, juntos en esta actividad importante. ¡Vamos! 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 sagrado, el pabellón nacional, el himno y el escuro nacional. Son símbolos que nos identifican y llenan de orgullo y esta nos permite sentirnos orgullosos de ser peruanos. Gracias por ver el video.